1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 de la lengua, de la música, con la música. Hoy es tu líder de tu futuro. ¿Qué hago? Hoy es que hay gente que se cuida la red de sus ciegas. Qué es lo que hay? ¿Qué? Porque eso es que tú siempre no se va. Menea la cintura. Hoy es que hay gente que se cuida la red de sus ciegas. Por arriba. para que la gente que le atura es, porque eso que te sirve no se vale, voy a tener que subir a la gente que le atura es, para que la gente que le atura es, porque eso que te sirve no se vale, se busca, no va a tratar a la fría, se busca, no va a tratar la tuya, se busca, como no va a tratar la tuya, se busca, no va a tratar la tuya, se busca, en la música populations que le atura a la fría, ¡Gracias!